La primera sesión ordinaria de la Asamblea Municipal de Guadalupe, del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, hoy 15 de enero del año en curso, siendo las 13 horas con 33 minutos, le pido de favor al secretario tomar la lista de asistencia. Buenas tardes a todas y a todos. Como lo indica, consejera presidenta, solicitado tomar la lista de asistencia. Consejeros electorales, consejera presidenta Claudia Magali García Briones. Presente. Consejero electoral Francisco Javier Mendoza Martínez. Presente. Consejera electoral Damaris Perea Medina. Consejero electoral Alberto Aguilar Ramírez. Nuevamente, consejero electoral Roberto Aguilar Ramírez. Presente. Consejero electoral Mireia Minerva Aro Galdián. Presente. Presente. En el momento no contamos con presencia de representantes de partidos políticos. Por el Partido de Acción Nacional, Juan Pablo Álvarez Velarde. Suplente. Representante. Abelardo Silva Mejía. Por el Partido Revolucionario Institucional. Representante. Propietario. Raúl Villa Gámez. Suplente. Representante. Jessica Leticia Favela Puga. Por el Partido Morena. Representante. Propietario. Paula Salazar Cortina. Representante. Suplente. Víctor M. Pérez Ramírez. Por el Partido de Redes Sociales. Representante. Propietario. Hipólito Bustillos Carmona. Le solicito al secretario verifique el quórum para esta sesión. De esta sesión de 2021, se encuentra la mayoría de los integrantes de esta sesión municipal por lo que existe el quórum para funcionar. Gracias, secretario. Declaro formalmente instalada esta primera sesión urinaria del año 2021 por existir un quórum para ello. Por lo tanto, los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Señor secretario, se va a quedar lejos del proyecto del orden del día, por favor. Como recibe la consejera presidenta, el proyecto del orden del día es el siguiente. Número uno, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia del quórum legal. Número dos, lectura del proyecto de orden del día, aprobación o modificación en su caso. Número tres, informe de la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Guadalupe en relación al acuerdo de clave IEE-CE92-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal de Chihuahua, por el que se emiten lineamientos en materia de prevención, atención y erradicación de violencia política contra las mujeres en razón de género. Número cuatro, informe que rinda la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Guadalupe en relación al acuerdo de clave IEE-CE104-2020 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determinan acciones afirmativas y se emiten recomendaciones para garantizar el derecho de participación política de la juventud durante el proceso electoral local 2020-2021. Número cinco, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Guadalupe en relación con los procesos de selección de los partidos políticos para la elección de gubernatura en el proceso electoral local 2020-2021. Número seis, rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Guadalupe en relación con la realización de clave IEE-CE01-2021 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en relación con el convenio de coalición parcial para postular candidaturas a la gubernatura, diputaciones y mayoría relativa de delantes de ayuntamientos y sindicaturas presentado por los partidos políticos Morena del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua denominada Juntos Haremos Historia en Chihuahua. Número siete, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Guadalupe relativo a la resolución de clave IEE-CE02-2021 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en relación con el convenio de coalición para postular la candidatura a la gubernatura presentada por el Partido Nacional y el Partido de la Revolución Democrática denominada Nos Une Chihuahua. Número ocho, informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Guadalupe relativo a la resolución de clave IEE-CE03-2021 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en relación con el convenio de coalición parcial para postular candidaturas a la gubernatura diputaciones por el principio de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas presentada por el Partido Revolucional Institucional y el Partido de la Revolución Democrática denominada Vapo Chihuahua. Número nueve, asuntos generales. Está la consideración de todos y todas ustedes, el contenido del proyecto del orden del día. Si tuvieron alguna observación al respecto, tienen ustedes el uso de la voz en primera ronda. Adelante, secretario. Consejera presidenta, solicito su autorización para que esta secretaría someta a consideración de esta Asamblea la propuesta de que la votación de los puntos de la presente sesión sean realizados de manera nominal conforme lo prevé el numeral cuarenta y uno del reglamento de sesiones del Instituto, asimismo realizar la consulta de la votación del proyecto orden del día. Adelante, secretario. Formule la consulta. Consejeras y consejeros electorales, está a consideración de ustedes la propuesta para que la votación en esta sesión sea tomada de manera nominal. Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo nominalmente. Consejero electoral Francisco Javier Mendoza Martínez. A favor. Consejero electoral Damaris Perea Medina. Consejero electoral Norberto Aguilar Ramírez. A favor. Consejero electoral. Mireia Minerva Amaro Galdián. Nuevamente, consejero electoral Mireia Minerva Amaro Galdián. A favor. Consejero electoral. Consejero presidenta Claudia Magali García Abriones. A favor. A continuación, procederé a la consulta de la aprobación del proyecto de orden del día. Favor de manifestarlo de manera nominal. Consejero electoral Francisco Javier Mendoza Martínez. A favor. Consejero electoral Damaris Perea Medina. Consejero electoral Norberto Aguilar Ramírez. A favor. Consejero electoral Mireia Minerva Amaro Galdián. A favor. Consejero electoral. Consejero presidenta Claudia Magali García Abriones. A favor. Se certifica, consejero presidenta, que tanto la votación nominal como el proyecto del orden del día fueron aprobados por mayoría de los consejeros electorales. Antes de continuar, secretario, realice la consulta si se dispensa la lectura de los documentos previamente circulados. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos previamente circulados. Quien esté a favor, favor de manifestarlo de manera nominal. Consejero electoral Francisco Javier Mendoza Martínez. A favor. Consejero electoral Damaris Perea Medina. Consejero electoral Norberto Aguilar Ramírez. A favor. Consejero electoral Mireia Minerva Amaro Galdián. A favor. Consejero presidenta Claudia Magali García Abriones. A favor. Informo presidenta que la dispensa de la lectura de los documentos se aprobó por mayoría de las consejeras y consejeros integrantes de esta asamblea. El secretario puede continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día. El punto tres del orden del día es el informe que permite la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Guadalupe en relación al acuerdo de clave IEO diagonal CE noventa y dos diagonal veinte y veinte del Consejo Nacional del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se emiten lineamientos en materia de prevención, atención y erradicación de violencia política contra las mujeres en razón de género. Se abre una primera ronda de participación si alguien desea hacer uso de la voz. Si no hubiera comentarios, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El punto cuatro del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Guadalupe en relación al acuerdo de clave IEO diagonal CE ciento cuatro diagonal veinte y veinte del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se determinan acciones afirmativas y se emiten recomendaciones para garantizar el derecho de participación política de la juventud durante el proceso electoral local. Dos mil veinte, dos mil veinte, dos mil veintiuno. Se abre una primera ronda de participación. ¿Quién desea hacerlo? Por favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Señora presidenta, aquí, ¿cómo el IEE se va a dar cuenta cuántos jóvenes menores de veintinueve años van a estar participando en las planillas electorales? por medio del registro consejero ok, ese registro se va a hacer saber, se nos va a hacer llegar a nosotros o algo así si, los registros de las candidaturas junto con sus planillas son en el mes de marzo y no estoy mal creo que son del 2 al 18 ok ok, eso era todo señor presidente, gracias de nada algún otro comentario si no hubiera más comentarios, señor secretario continúe con el siguiente punto del orden del día el punto 5 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la asamblea municipal Lua Lupe en relación con los procesos de selección interna de los partidos políticos para la elección de gubernatura en el proceso electoral local en 2020 2021 se abre una primera ronda de participación quien desea hacerlo, favor de manifestarlo estoy a sus órdenes señora presidenta aquí por qué no no aparece el partido revolucionario institucional aún no hay candidato o algo así porque ellos no tuvieron selección interna ellos están basado ellos están basado creo que en el comité creo que por ahí dice en su comité no tiene el partido ok alguna otra participación si no hubiera más participaciones señor secretario continúe con el siguiente punto del orden del día el punto seis del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la asamblea municipal de Guadalupe relativo a la resolución de clave IEE-C01-2021 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en relación con el convenio de coalición parcial para postular candidaturas a la gubernatura, diputaciones por el principio de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas presentado por los partidos políticos Morena del Trabajo y Nueva Alianza Chihuahua denominada Juntos Haremos Historia en Chihuahua. Se abre una ronda de participación. Quien desea hacer uso de la voz, estoy a sus órdenes. Si no hubiese comentarios, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El punto 7 del orden del día es el informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Guadalupe relativo a la resolución de clave IEE-C02-2021 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en relación con el convenio de coalición para postular la candidatura a la gubernatura presentado por el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática denominada Nos Une Chihuahua. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Si no hubiese comentarios, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el punto 8. Relativo al informe que rinde la consejera presidenta de la Asamblea Municipal de Guadalupe relativo a la resolución de clave IEE-CE03-2021 del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua en relación con el convenio de coalición parcial para postular candidaturas a la gubernatura, diputaciones por el principio de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y sindicaturas presentado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática denominada Vapor Chihuahua. Se abre una primera ronda de participación. Quien desea hacerlo, favor de manifestarlo, estoy a sus órdenes. Si no hubiese comentarios, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día y último es relativo a asuntos generales. Señor secretario, favor de dar cuenta los asuntos generales. Le informo, consejera presidenta, que no hay asuntos que tratar en la agenda de asuntos generales. Agotados todos los temas, no habiendo más asuntos que tratar, damos por terminada la primera sesión ordinaria del año 2021 de la Asamblea Municipal de Guadalupe, hoy 15 de enero, siendo a las 13 horas con 51 minutos. Les agradezco a todos, que tengan un bonito día. Gracias, excelente día para todos. Bueno, igualmente. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.